Amigos estamos acá en el barrial donde comentó Tonateo Mejía, vicepresidente administrativo del club que quedaron 5 mil abonos disponibles para este comienzo del campeonato dando a entender que los principales factores que influyeron en esta novedad con respecto a temporadas anteriores fueron precisamente o principalmente que el club ya es transmitido por una cadena internacional como lo es en este caso Fox que ya tendrá lógicamente mayor cobertura además de los resultados del propio equipo sin contar o al menos en su opinión personal el incremento que tuvieron los abonos en el precio final confirma además que no existe todavía alguna fecha exacta para detener este proceso de venta y no descarta que para esta temporada sea la primera ocasión en que el equipo ponga a disposición boletos en venta libre en taquilla para los aficionados eso se refiere no solamente a los seguidores del Monterrey sino también eventualmente a los de alguna porra visitante y bueno además de esto comenta también Nicolás Sánchez en conferencia la confianza que se tiene para cobrar los penales en el campeonato que él no pidió a Diego Alonso tener esta labor dentro del equipo pero contento por los primeros resultados del equipo Celso Ortiz por su parte bueno pues se entrena por separado acá desde el campamento a pesar de que atendió por primera vez en esta ocasión la cancha se retiró después de hablar con Pedro Luna el doctor del equipo y pasó al gimnasio a hacer trabajo regenerativo por lo que es duda para los próximos partidos ya sea contra Puebla mañana en la Copa o Querétaro el sábado en la Liga la presentación del equipo con su afición esto y más en la cobertura de 11diario.com